Hola, hola mi gente linda, un besito muy muy grande para todos. Aquí estoy con mi titi Cintia, mi amiga querida del alma, que me ayuda en todo. En cositas, en algunas cositas. Y esta es una de mis favoritas. Nosotros días fuimos a el Fader Joe's y nos encontramos estas hermosuras. Nos encontramos en muchos. Esta chica que está aquí tiene un ojo y ella vio, Titi, mira esto. Yo no las había visto, no sabía que existían. Se llaman Pumpkin Trees y es súper cute. Es una realita con calabacitas que son de verdad. Y no las había visto y me dice, ¿las compramos? Y yo, sí, pues las compramos porque compramos todo esto para decorar. Titi es muy habilidosa a la hora de hacer decoración en la casa. Ella tiene muchísimas habilidades para muchas cosas. Y entonces, aprovechando que ella tiene esas habilidades y que estamos cambiando de estación y que llegó el otoño, pues encontrando estas calabacitas, decidimos que las queríamos poner en la casa. Ella encontró varios envases que le he llenado de agua y aquí vamos a terminar de hacer los alegritos. Este ya está. Titi, no sé si quieres como cortarle un poquito más las raíces. Sí, normalmente cuando traigan cualquier tipo de flor que ya traigan del supermercado o donde las compren, es bueno cortarle el tallo con cualquier, con una tijera o con un aparatito de estos. Lo cortan en forma diagonal. Eso hace que la flor te dure más. Ya nosotros habíamos cortado estas y como, no sé si lo pueden ver, están en forma diagonal. O sea, siempre y cuando se vean mojaditas, eso va a hacer que el producto siga absorbiendo. Normalmente cuando las traes a la casa, llegan como que secas. Y entonces, pues eso va a hacer que se te mueran. Estas tijeras, que son unas tijeras precisamente como para flores, las puedes conseguir en cualquier tienda por departamento de cosas de casa. O hasta en Home Depot, Lowe's, en cualquiera de esos. Y son muy buenas y que ayudan muchísimo porque si agarras las tijeras de la cocina, te las destruyes. Entonces, Titi, ahí empiezo a hacer esa decoración y yo empiezo a hacer. De acuerdo a la altura, que fue lo que hicimos. Nos fuimos a, obviamente todo esto son, nada de esto se compró. Lo único que compramos fueron las florecitas. Y estas caloresitas que son súper, súper cute y que van apropiadas para el otoño. Y son naturales, son frescas. Y eso fue todo lo que compramos. El resto estaba aquí en la casa. Entonces, buscamos frascos o envases en diferentes tamaños para crear diferentes dimensiones. Entonces, vas a escoger las ramitas más cortitas y las vas a colocar en el frasquito más bajito. Ay, no, Titi, estas no. Estas van ahí, sí. Estas van aquí. ¿Y cómo va esto aquí metido? No, esto va acá. No, Dios mío. Tienes razón, tienes razón. Entonces, nunca es bueno que ni una flor, ni una hoja, y en este caso las calabazas, toquen el agua. Porque entonces te va a hacer que el agua te coja mal olor, se ponga feita. Y así simplemente, miren qué lindo, ponemos todo esto, ningún arte. Y tienes tu decoración. Pero ahora se las voy a mandar, se las vamos a poner en los lugares donde van, para que van, como si quieres, con tu besta acá. ¿Dónde is? Pues yo pongo las calabazas. Vale. Agarramos una tabla, que es una tabla de cortar, y ahí ponemos el arreguito, las calabacitas. Le pusimos además una beba. Y, miren qué lindo, miren qué lindo queda el arreglo. Nosotros, esta que se había caído, la vamos a poner aquí porque está muy bonita y de dañada de color. Claro que sí. Y entonces el resto las ponemos por el resto de la casa, y así queda la decoración perfecta para el otoño. ¡Feliz otoño! Los queremos mucho, denos detalles o tips de cosas que ustedes pueden hacer para cambiar una decoración que no cueste mucho, pero que se vea muy bonita la casa, para que así Sinti Sintia me ayude a hacerlo aquí en casita. Los queremos mucho, besitos. Hola, hola, mi gente linda. Un besito muy, muy grande para todos. Bueno, llegó el otoño y hay que celebrarlo. Y como nos gusta celebrarlo a Laia y a mí, es siempre tomándonos fotos y guardando memorias de cada uno de esos momentos en que hacemos cosas juntas, que son muchos y que también nos encanta compartirlo con ustedes. Pues nos vinimos al estudio de, había una vez una foto, en donde están Patricia y Alfredo, y ellos nos han hecho un video y unas fotos espectaculares que queremos compartir con ustedes. Esperamos que las disfruten mucho. Gracias. Gracias. Gracias.